Y ahora vamos a ir con nuestro espacio quincenal dedicado a las escapadas, los viajes, porque fijaros que se acerca el 1 de mayo, que además este año cae perfecto, porque cae en lunes, con lo cual tenemos ahí un fin de semana larguito para, pues eso, una escapada, un fin de semana largo de sábado, domingo y lunes 1 de mayo. ¿Y dónde nos podemos ir? Bueno, pues al ser tres días, pues relativamente cerca a la región de Murcia. Francis Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, pues aquí estamos una semana más en este espacio de un viaje a y región de Murcia, una región vecina, relativamente cercana, porque desde Málaga, ¿cuánto se puede tardar? Cuatro horas y media, cinco a lo sumo. Ajá, la mejor combinación en coche, ¿no? En coche, porque tren no hay, directo. No, el autobús tarda un poquito. Claro, con lo cual en nuestro coche salimos de Málaga y aproximadamente en cinco horitas. Haciendo una parada para repostar y llegamos unas cinco horas. Bueno, por ahí alguien dice que si lo hacen del tirón, incluso sin parada. Claro, seguro. Una región que combina sierra con también Costa, el Mar Menor, y luego unas ciudades monumentales como Murcia, Lorca, bueno, Cartagena también, Caravaca, en fin. Si te parece, vamos a ir poco a poco comentando las imágenes que hemos preparado y ubicamos también a nuestros espectadores sobre qué podemos hacer en esos tres días de puente en Murcia, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo imágenes. Decíamos que la región de Murcia es una región vecina de Andalucía. Se encuentra, pues como todos sabéis, al este de la comunidad andaluza y tiene, fijaros, una media de 3.000 horas de sol al año. Su costa la bañan dos mares, el Mar Mediterráneo, el Mar Menor, y se puede practicar allí desde deportes náuticos hasta también, por ejemplo, disfrutar de su sierra, la Sierra Espuña. Podemos también contemplar paisajes como el Valle de Ricote, que además es un oasis de palmeras y árboles frutales con un valioso patrimonio histórico. Eso en cuanto al entorno, seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Pero a nivel monumental, de patrimonio histórico y monumental, es una región con una riqueza enorme, ¿no, Francisco? Sí. Además es una ciudad muy cómoda, que realmente se puede visitar a pie, y porque todo lo importante está todo a pocos metros, digamos. Entonces, dos días en la ciudad de Murcia para visitarla en condiciones, te lleva realmente un grato sabor de boca. Nosotros íbamos aquí a hablar esta semana de Murcia, de Lorca, de Caravaca y también de Cartagena. ¿Es mucho para tres días? Sí, sí se lo quiere visitar. Que habría que seleccionar y decir... Murcia realmente con un día, en principio, lo que se puede hacer. Si hace buen tiempo, se puede un poco combinar también lo que es una escapada monumental con una escapada un poco de playa. Claro, para que mezcla un poco cultura y ocio, ¿no? No meter toda la caña de circuito cultural. Hay que dosificar también, ¿eh? A mí me gusta eso también, que los viajes sean variados, que no solo sea visitar monumentos, que también tengamos un poquito para el esparcimiento. Y luego también depende un poco de la tipología de las familias. Si es una pareja o son familias con niños o son personas mayores. Personas mayores, lo que es la visita a Caravaca seguramente la va a encantar. Sobre todo eso es un poco religioso. Mira, tenemos, por ejemplo, en Murcia, en Murcia capital, en un día podemos visitar la Catedral de Santa María, que además es un gran exponente del barroco español, con estilos arquitectónicos que abarcan desde el gótico hasta el neoclásico. Luego tenemos el Casino de Murcia, la Calle Trapería, el Teatro Romea, la Plaza de Santo Domingo y el Convento de Santa Clara, el Museo de Bellas Artes de Murcia, también muy recomendable, Conjunto Monumental de San Juan de Dios y los Puentes del Río Segura. Y una vez que acabas ahí, te vas para la Plaza de las Flores, que se llama igual, que es una plaza que tenemos nosotros aquí, que es la Plaza del Tapeo. Y esa plaza, la gente está ahí, el Tardeo, yo no sé si viene de Murcia o no, pero es una cosa muy típica allí en Murcia. O sea, que es comer y quedarse tomándose una copa. Plaza lo que es el almuerzo con la tarde, ¿no? Después debe estar toda una mañana visitando todos esos monumentos. En Cartagena, pues tenemos el Museo Naval, la Casa de la Fortuna, el Teatro Romano de Cartagena, muy importante, el Castillo de la Concepción, el Paseo Marítimo, el Barrio del Foro Romano, bueno, la plaza propia del Ayuntamiento de Cartagena, el Lorca, tenemos el Castillo de Lorca y monumentos como, por ejemplo, edificios como el Palacio de Guevara, la Plaza de España, que es el Centro Neurálgico de Lorca, el Museo Arqueológico, el Convento de Santo Domingo y en Caravaca, aquí hay algo que es lo que tú mencionabas para ese turismo que es más religioso, ¿no? Porque fijaros qué curiosidad, y es que en Caravaca, en la Basílica Santuario de la Vera Cruz, en el municipio de Ciudad de Caravaca, encontramos un trozo de madera de la Cruz de Cristo. Exactamente. Y está ahí esa reliquia que se puede visitar. De hecho, en todos los circuitos que tiene lo que es la región de Murcia, es una parada obligatoria. La Basílica del Santuario de la Vera Cruz. Exactamente. Y ahí está esa reliquia, ese trozo de madera de la Cruz de Cristo. Es un poco como cuando se va a Santiago a ver la Catedral de Santiago, aquí tenemos la Basílica para ver... Un punto de interés dentro de ese turismo religioso, ¿no? Oye, has mencionado la Plaza de las Flores de Murcia Capital, con ese tapeo, con esa buena gastronomía. Murcia también, bueno, se conoce Murcia por su huerta, ¿no? La huerta murciana, muy conocida. Y tenemos una selección de platos que no sé si alguno habrás probado tú. Algunos, seguro. Venga, te voy a ir mencionando. A ver, esto no es un concurso, pero casi, casi, ¿eh? A ver, el Caldero del Mar Menor. Es un arroz caldoso. Arroz caldoso, sí. Pero a ver si sabes lo que es el zarangollo. ¿Te suena? La verdad que no. Pues mira, el zarangollo es un revuelto de huevo hecho con diversos productos de la huerta murciana. Un revuelto de huevos con mucha verdurita. La marinera, que es una tapa que llaman ellos, que es con rosquilla, con lo que llamamos nosotros aquí piquitos, puede ser rosquilla y una especie como de ensaladilla rusa. Y encima de la ensaladilla rusa le ponen como una anchoa. Pero es que tenemos, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, como postre, pues tenemos una cosa que llaman paparajote. Exactamente. Mira, me apunto aquí, efectivamente, en realización están ahí bien informados. Que es hoja. Ah, bueno, es que tenemos a un realizador y a un técnico de sonido que sus parejas son de Murciano. Entonces, van con ventaja. Claro. Hoja de un limonero, que ellos con una masa de harina y de huevo, pues la fríen y es un postre que viene, por lo visto, creo que desde los árabes. Sí, sí, sí. Dicen los paparajotes. Típico. En caso de los restaurantes. Ah, mira, y también es verdad que ahí dice Juan P. Y lo tienes que espolvorear con canela y azúcar. O sea, tú coges la hoja de limón, la lavas muy bien, una masa de harina y de huevo, la fríes y luego la espolvorea con canela y azúcar. Aquí ya el master chef ya total, ¿eh? Sí, sí, oye, pues ese plato se le viene a hacer un día en Bessie Manter. Se lo vamos a proponer a Princesa. Bueno, y tenemos, por ejemplo, más cositas. El pisto murciano, la ensalada murciana, el pastel de carne murciana y el pulpo al horno. Que yo esto nunca lo he probado, el pulpo al horno. Sí, yo tampoco lo he probado, la verdad. Pero son platos típicos de allí. Pues habrá que probarlo, habrá que ir a Murcia a probarlo. Porque aquí yo no conozco ningún sitio que pongan pulpo al horno. Entonces, pues un fin de semana se hace corto. Hay que estar mínimo una semana para visitar todo lo que estamos ofreciendo aquí a... Bueno, eso sí, nos vamos a venir un poquito rellenitos, ¿eh? Porque vemos que hay... De hecho, los circuitos que hay hechos son normalmente de domingo y viernes, son de cinco noches. Entonces sí haces todo lo que es la región de Murcia. Bueno, oye, también, oye, para el que tenga unos días de asuntos propios que pueda acogerse o algo así. Pues lo pega Puente de Mayo y ya conoce también esas cuatro ciudades monumentales. Desde ya lo tenemos salida todos los domingos hasta noviembre. No stop. De domingo a viernes. O sea, visitas, digamos, guiada con tu guía. Se visita con todas las comidas, comida en restaurante y se visita todos esos lugares. Todo cerrado. Un paquete cerrado, sí. Un paquete cerrado. Oye, pues una ventaja, es importante. Mira, y además también tenemos fiestas y tradiciones, pues como en cualquier región, ¿no? Con muchas costumbres y muchos eventos culturales. Pues, Francis, hasta aquí nuestra propuesta de esta quincena, sobre todo enfocado ya al Puente de Mayo, pues la región de Murcia, región, comunidad vecina, que podemos visitar y disfrutar desde sus monumentos hasta sus parajes naturales, su montaña, sus kilómetros de playa y, por supuesto, su gastronomía. Si no tengan ninguna reserva hecha, como los vuelos para el extranjero están ya súper caros, pues Murcia es muy buena alternativa. Muy bien. Nos vemos dentro de dos semanas. En este caso será con una escapada internacional, pero mantenemos ahí en suspense el destino, ¿vale? Muchas gracias, Francis. Oye, para nuestros espectadores que quieran ponerse en contacto contigo, sugerirte un destino para que hables aquí en el programa. ¿Cómo pueden hacer? Le pueden mandar un mensaje a través de la página de Facebook de Olleta Store o por WhatsApp al 693-766-845. Pues muy bien, Francis, muchas gracias y hasta dentro de dos semanas. Gracias, Diego.